Como ustedes saben, el tema combustibles es un tema central en la vida económica argentina, no solamente para lo que es el día a día de la gente, sino para los sectores de la producción y del agro. Así que para nosotros es muy importante agradecerles, en primer lugar, a YPF, a YEL, a Transfigura, a PAE o Action, porque el poder incorporarlos al programa de Precios Justos nos permite recorrer un sendero de tranquilidad para la gente. Vamos a tener diciembre, enero, febrero y marzo con un sendero de aumentos predefinido, 4% en diciembre, 4 en enero, 4 en febrero y 3,8 en marzo, con el objetivo de seguir recorriendo un camino en el que todos los sectores contribuyan a bajar significativamente la inflación, que es el principal drama de la Argentina. Es un acuerdo en el cual, además, el Estado se compromete a poner, se compromete a poner en términos de garantía de acceso a divisas para las empresas, sobre todo para el abastecimiento de lubricantes, se compromete a reducir temporalmente impuestos en la importación de combustibles, a los efectos de garantizar abastecimiento para los sectores del agro, sobre todo durante los meses de enero y febrero, que son los más importantes. Y sobre todas las cosas, nos permite a ambos trabajar en un sendero que además va a tener una particularidad que es el compromiso de los trabajadores de estaciones de servicio de articular con la Secretaría de Comercio a los efectos de garantizar el control y el cumplimiento del programa de precios. Sabemos que es clave para la economía como mensaje la participación de empresas tan, tan importantes, centrales en la vida económica de la Argentina, que además son de los principales inversores de la Argentina, y eso lo valoramos muchísimo, y que entendemos que a la hora de ayudar a darle tranquilidad, de darle certidumbre, de darle un sendero de precios a la sociedad argentina, son de enorme ayuda, así que simplemente agradecerles el acompañamiento, el respaldo. El compromiso es mutuo, así como les vamos a pedir y a exigir que cumplan, queremos que nos exijan el cumplimiento de los compromisos que asumió el Estado y que si alguno de los compromisos que el Estado asume no los cumplimos, lo denuncien para que en esta relación transparente estos acuerdos sirvan para demostrarle a la sociedad que cuando se trabaja en conjunto sector privado y Estado podemos lograr resultados que les sirvan a la gente. Yo de verdad les agradezco enormemente, sé que toda negociación tiene y supone mecanismos de tensión, de discusión, cosas que nos conforman y cosas que no, pero el haber arribado a este programa con un sendero que le da tranquilidad a la gente hasta marzo, ayuda a tranquilizar la economía argentina, ayuda al gobierno a fortalecer el sendero de reducción de inflación que pretendemos recorrer y también ayuda de alguna manera a las empresas a darle certidumbre a toda su cadena de valor, así que muchísimas gracias.